¡Apártate, Giganto! ¡Papillón! Increíble. ¿Qué es lo que será ese poderoso Cosmo? Eso es. Eso es lo que está deteniendo mi cuerpo con una intensa psicosinesia. ¡Giganto! Me encargaré de estos dos. ¡Continúase a la casa de Leo! ¡Pero, Papillón! ¡No me hagas esto! ¡Él es mío! ¿Acaso insinúas que no obedecerás mis órdenes? Está bien. Te los dejaré entonces. Los pobres caballeros no se imaginan lo que es tener un contrincante como tú, Papillón. ¡No! ¡Espera! Papillón, llamado y temido como la mariposa del mundo de la muerte. Se han ido. ¿Realmente siguieron así a la casa de Leo? ¿Te encuentras bien? Sentía mi cuerpo entumecido y muy pesado, pero ya me puedo mover. Así es. Tan solo... Te liberé de mi hechizo.